Saludos a todos amigos y amigas de OZL3T y bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestra campaña con Saboya. Aquí estamos en la guerra, quito la pausa ya, puesto que mis ganas de revancha para con los dichosos alemanes eran bastante altas y bueno, al fin me puedo cobrar esta traición y la venganza que después de haberles desmontado el país entero con esto de las repúblicas unidas y nuestro país, bueno, que no me digáis que no ha sido interesante ver cómo se ha creado otro monstruo que es Austro-Bohen, pues bueno, pese a todo eso y a las vueltas que está dando la partida que son interesantísimas, pues el Sacro Imperio ahí aguanta más fuerte de lo que esperábamos con un líder de disparo 5 y choque 2, nada mal, y una disciplina inmoral bastante mediocre que no nos asusta en absoluto. Entre tanto, pues nuestras tropas italianas empiezan a reclamar lo que debería ser suyo, es decir, los territorios italianos, precisamente, que habían caído manos alemanas y que estoy seguro que Julien desde el cielo nos estará felicitando y estará orgulloso de sus dignos sucesores. Entonces, pese a que, insisto, ha sido un poco, sí, traicionero esto de atacarles ahora en un momento tan débil, pero nos metemos en una guerra que nos puede traer problemas. Problemas por qué? Bueno, no solo por los aliados que van a saquear y debilitar un poco nuestra presencia tanto en el sur de la península ibérica, en la zona de Andalucía, como aquí en la zona croata, sino que también empezamos a ser un bocado apetitoso posiblemente para Austro Bohem, que empieza a vernos ya en sus fronteras, pese al esfuerzo herculeo que están desarrollando los Batullardíes en una guerra de tintes épicos y que me encantaría estar viendo lo que están haciendo, pero es que fijaos, ya está llegando al Mar Negro perdón, está llegando todavía al Mar Negro, pero le queda ya poquito. Están avanzando muchísimo y están desmontando a la Horda de Oro La guerra contra Austro Bohem no les va muy bien a los Rasuldíes, que están perdiendo y el Imperio Bizantino, pues tampoco te creas que está muy allá. En otra guerra, aparte parece ser que ha declarado sin entrar en alianza Bueno, excelentes noticias para nosotros en cualquier caso, que celebramos con sumo gozo esta situación Bien, vamos a ir a velocidad 1, vale, a ver si se declara en la guerra los suecos Vamos a ir tranquilos a velocidad 1, puesto que tenemos muchas cosas que hacer Aquí está el ejército de nuestros enemigos, que se va fortaleciendo poquito a poquito y que ha vencido en un combate, parece ser, a las Provincias Unidas, que no son muy buenos guerreros No sé si en tanto en comercio sí lo son, espero que sí, pero desde luego en... bueno, tampoco mucho porque el canal inglés está totalmente dominado por precisamente los británicos Pero en tanto en cuanto a guerreros, ya digo, son bastante mediocres, tienen... no sé, no se gestionan bien Así como Austro Bohem es una auténtica máquina de guerra, pues ya digo, nuestros queridos aliados pues no lo son Vale, vamos a jugar a velocidad 1, tranquilos y poquito a poquito vamos a desarrollar un poco esta guerra Que una vez tengamos esta zona más o menos controlada, vamos a pasar pues al ataque de Palermo Y quizás alguna de las posesiones que tienen por aquí los aragoneses, aunque ya veo a los británicos haciendo un desembarco Como les gusta a los británicos desembarcar en la península, cuantas veces lo han anhelado Y nunca lo han conseguido simplemente para luchar contra Napoleón Y por cierto por el camino a destruir muchas de las infraestructuras españolas Que supusieron un mayor retraso aún para nuestro país Misiones así casi dobles que tenían en este caso los generales ingleses No nos convenía que España volviese a ser fuerte Vale, por aquí tenemos estas regiones que en absoluto nos habíamos olvidado de ellas Bueno, realmente sí, para que nos vamos a engañar, me había olvidado que tenía estas ocupadas Vamos a liberarlas y vamos a seguir observando un poquito de cerca todo esto Que ya empieza a tener núcleos Estábamos transformándolo también en el catolicismo Estábamos transformándolo, perdón, convirtiendo al catolicismo Y bueno, pues muchas cosas todavía por hacer Revueltas internas que tienen los batullardíes En una guerra que les estará costando Dios y ayuda Pero aún así parece que les pinta bien Espero que solucionen esos problemas que tienen por ahí por el sur Y bueno, empiezan a caer nuestros territorios más alejados Lo cual puede suscitar que se enfaden los croatas Aunque ya llevan muchos tiempos bajo tutela italiana Aún hay, como veis por aquí, pues algunas zonas que tienen Conservan la cultura italiana Por aquí también, en Portugal Pero bueno, no pasa nada No vamos a asustarnos Vamos a seguir un poquito con nuestro objetivo Los pobres de las Provincias Unidas están llevando la peor parte A ver si organizan bien sus ejércitos Y consiguen golpear a sus enemigos Que no son pocos Y bueno, parece que han optado por una política Un poco de tirar hacia el norte En vez de confrontarnos con nuestros ejércitos Y nosotros, pues entre tanto, no nos queda otra que asediar Así que eso es lo que vamos a hacer Asediar Y enseguida, en cuanto se acaba este asedio Enfrentarnos a la flota de los aragoneses Después enviarla aquí para proteger el estrecho Y dar el paso Hacia Palermo Que es el último reducto Que nos queda por casi Moralmente conquistar Bueno, aquí ya parece que hay una batalla de nuevo Interesante Por aquí en Consejeros Pues podemos poner Este mismo Sobre todo para Para que apoye un poco Para que apoye un poco La situación De nuestros misioneros En Asia Y se desarrollen Más tranquilamente Por aquí vemos desfiles De pequeñas tropas Que van hacia Hacia el frente Que tienen por aquí Realmente han abierto Las puertas del infierno Y están enfrentándose A una potencia Que les está plantando cara Evidentemente No sería igual de fácil Si fuese al revés Si fuese contra nosotros Porque tienen Tienen las tropas aquí En Europa Y eso les permite Y les facilita Muchísimo El combate Bueno Vamos a Seguir avanzando Poco a poco A ver si podemos Tomar a estas tropas Que están por aquí Y alcanzarlas a tiempo Me va a parecer A mí que no Pero bueno Lo vamos a intentar Nada Bueno Vamos guardando ya Ciertas posiciones En este En este área Y Y bueno Voy a enviar Un diplomático De momento A los estados pontificios Donde vamos a tratar De mejorar las relaciones De nuevo Y a ver si nos lo Anexionamos Ya de una vez Vale Acaba el sitio De Zurich Vamos a Seguir ascendiendo Y yo creo que voy a Ayudar A los Hombres de las Repúblicas Unidas Porque realmente Lo están pasando mal Y oye Son nuestros aliados A fin de cuentas Puede que nos ayuden En algún momento Contra Contra los Dichosos Austríacos Y bueno Pues creo que Es de ley Que hagamos Por aquí Un esfuerzo Vamos a ver Vamos a hacer Un ataque aquí Aunque Vale Parece que Tenemos la sartén Por el mango Bueno A nivel de moral No estamos Tampoco Muy muy Por encima Lo cual Si es preocupante Vamos a tratar De Vencerles Casi casi Por las cuestiones Tecnológicas Ahí está Vamos a Constantes Unidades Que Están Goteando Por esta zona Bien Ahí tenemos Otro enfrentamiento Yo creo que Vamos a intentar Apoyar Vamos para allá A ver si Llegamos a tiempo Y podemos ayudar A nuestros aliados Tal y como comentaba Antes No creo que Vayan a aguantar Vamos a comprobarlo Me parece A mi que no 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 Suerte Y han Aniquilado Al Al ejército De las Repúblicas Tanto para ellos Como para nosotros Poco Que es Digamos La idea Principal Ocupar Territorio Y luego Ya Bueno Ahí Cae Jaén Por desgracia Citos que no paran De pulular Pues toda la geografía Del Sacro Imperio Y que No queremos Evitamente Que se unan Vale Ahí está La batalla de Valencia De Ir hacia el sur Y voy a intentar Frenar Precisamente aquí Nuestra victoria Marítima Y ahora vamos a Enviar aquí Toda nuestra flota Vale Por aquí tenemos Una posición Bastante interesante Protegidos por el río Podrían atacar aquí Quizás Bueno Es un bosque Así que Tendríamos Una Perdón Ligera ventaja Que nos vendría Pues muy bien Francamente bien Y nada Voy a volver A mandar Los barcos A comerciar Esto es para Alejandría Venga Alejandría Esto es a Génova 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 ¿Dónde está Génova? Aquí Y los últimos Los vamos a enviar Bueno Vamos a actualizarlos primero Y los vamos a enviar A Ragusa Ragusa Que está aquí Vale Tomamos ya La flota enemiga Que queda desbaratada Por completo Y bueno Pues a seguir observando Un poquito Los por supuestísimo De esta guerra Que siguen perdiendo Y que Pues pinta muy bien Para los batullardíes A ver si puede seguir así Y bueno Estamos jugando Un capítulo Muy despacio Muy tranquilos Porque bueno La guerra no es que sea Especialmente complicada Pero así Los batullardíes Tenemos buenas relaciones Con ellos Podemos ofrecerles Una alianza Que yo no sé Si aceptarán En el futuro Por aquí Bueno Vamos a ver Un poquito más adelante También quiero mejorar La relación Vamos a enviar Un diplomático Ya que la guerra Va para largo Y bueno Entre tanto Pues podemos enviar Ya digo Diplomáticos Tenemos uno Aquí en En nuestras fronteras En Romaña Y estoy seguro Que no tardará nada En viajar a Florencia Que le queda A pocos días A caballo Si es que quiere viajar A caballo Supongo que vaya en carro Ellos en solitario A caballo Vale Pues dicho esto Creo que voy a permitirme Subir la velocidad A dos Y seguir De cerca un poco El desarrollo De estas De estas contiendas Fijaos la flota Ah vale Son dos No perdón así Doscientos treinta y tres barcos Cuidado Tiene doscientos treinta y tres Barcos de comercio Aquí nuestro aliado inglés No está nada mal Bien Vamos A seguir subiendo A tratar de trazar un pasillo Que corten dos Las comunicaciones Entre El territorio Sacro empírico Vamos por aquí también Y bueno Pues estos territorios No estaría de más Que los conquistásemos Quizás lo intento Un poco más adelante O en esta misma guerra Pero si No me importaría Tomarlos Bueno Creo que los ingleses Van a liberar Jaén Excelente Están haciendo Un grandísimo trabajo Los Los republicanos Unidos Pues realmente Han llevado el peso De una primera iniciativa O mejor dicho De una primera ofensiva Quizás Respondida muy rápido Por los Del sacro imperio Por los hombres Del sacro imperio Y bueno Pues lo cierto es que No les puedo reprochar nada Salvo su escasa organización Así que vamos a intervenir Y vamos a tratar de Acabar con algún ejército Que vea por aquí Vamos a Por estos Por ejemplo Y bueno A seguir comprobando El desarrollo De De la contienda Que como digo Pues yo creo que Pinta Bastante bien Disculpad un poquito Estos movimientos de cámara Tan No aleatorios Pero seguro que Se está mareando A más de uno Destituimos aquí El diplomático Puede volver a casa A ver Cómo lo hacemos Vamos a por estos Diez mil De aquí Se mueven Muy rápido Las tropas Y no me está dando tiempo Ni siquiera A dar bien las órdenes Y eso que estamos En velocidad 2 Ahora Espero que entendáis Por qué me gusta a mí Jugar En velocidades pequeñas Bien Y por aquí Quería comprobar Lo de la alianza Pero bueno Ya lo veremos Vamos a más adelante Mi idea es casi Hacer los vasallos Y bueno Pues contar con Con ello Vale Para una posible anexión En el futuro Quiero decir Vamos a seguir Persiguiendo Los ejércitos Húngaros Que están por aquí Moviéndose Con agilidad Esparmosa A ver si Los damos caza En algún momento No No voy a llamar Otro general No nos hace falta De momento Tenemos bastantes Pero sí que me gusta Que cada ejército Tenga Tenga un general Vale Otro asedio Del que salimos Victoriosos Victoriosos Y esto está Bastante Bastante gestionado Ya Yo pienso Vale Pues en ese sentido Perfecto Vamos a seguir Esperando A que esta zona Pues muestre Unos síntomas Un poquito De mayor No sé cómo decirlo Aquí tenemos Bastante diplomático Poder diplomático Que gastar Pero sí Muestre síntomas De mayor Fidelidad Como Ya lo ha hecho Posiblemente Lo hayáis comprobado Como ya lo ha hecho Pues aquí Esta zona Que Realmente no nos ha traído Ningún problema Pese a tener cultura Congoleña Pues quisiera por aquí Casi lo mismo Así que voy a esperar A convertirla Totalmente A A la fe Lo diré A la fe católica Y después Pues ya veremos Lo que hacemos Con ese tercio Que posiblemente Ya digo Lo traslade Es que El problema Es que son Distancias muy largas Y claro A mí me costaría mucho Pues volver De aquí para allá Eso Hay que tenerlo en cuenta Claro Vale Vamos a ir dando Estas regiones A A nuestra Compañía comercial Aquí Y tenemos colonos Pero es que ¿Dónde los voy a enviar? Si es que está todo ya Está todo el pescado vendido Ya no queda Nada más que hacer Por aquí no nos vamos a meter Ahora sí que Yo creo que se acabó La época colonial De De Saboya Vamos a dejarlo Así Podría quizás Abandonar las ideas Y adoptar Pues Otras También había pensado Quitar administrativas Que apenas las estaba utilizando Al principio Si recordáis bien Necesitábamos mercenarios Para hacer frente Al Sacro Imperio Pero luego ya Casi que hemos pasado Y me vendría mejor Pues no sé Igual Las ideas Las ideas Económicas Por ejemplo No lo sé Se me ocurre Quitarlas de expansión También Tampoco me dan Una serie de Bueno Rendimiento comercial Más 10 Eso es bastante Interesante Pero bueno No sé Es algo que tengo que pensar Ya digo que Tampoco He elegido Creo que muy bien Las ideas con Saboya